Desde que empecé con la fórmula del éxito, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿Cuáles son tus episodios preferidos y quiénes son tus invitados favoritos? El tema es que yo no lo pienso en esos términos, pienso en momentos y en revelaciones. Así que en este episodio vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a mostrarte 5 momentos de la fórmula del éxito que genuinamente cambiaron mi vida y cambiaron mi perspectiva sobre alguna de mis creencias fundamentales, la cual además luego puse en práctica y mejoró mi día a día. ¿Cómo puede ser que hable y todo el mundo le siga? Todo el mundo note su presencia. ¿Cómo se hace? Tú tendrás éxito en una conversación cuando hablas máximo el 20%. Que dos de cada diez palabras sean las que salgan de tu boca nomás. ¿Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso? Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Lo que hay que hacer para triunfar en redes sociales. Tú puedes tener el mejor gancho del mundo que si luego te olvidas de aportar valor, que has retenido tu audiencia 3 segundos y luego han hecho así. Si la tecnología y cada vez los avances tecnológicos son para que nos mejore la vida, ¿por qué parece que nos la esté destruyendo todo el rato? Para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana es nuestra relación con la dopamina. Para ti lo que te hace persona es cómo vas lidiando con la adversidad. Te dedicas ahora al copywriting y a ganarte la vida de una forma extraordinaria. Una forma que puede ser 200.000 euros al mes. Mi idea es que vender y vivir es lo mismo. No hacemos otra cosa. Desde que nacemos, vender, negociar. Y si aprendes a vender, tu vida personal y profesional cambia. La primera. Si no puedes decidirte, la respuesta es no. Es así de fácil. ¿Debería casarme con esa persona? ¿Tendría que elegir ese trabajo? ¿Deberíamos movernos de país? ¿Necesitamos comprarnos este coche? Si te ves delante de un papel en blanco, con una lista de pros y de contras, con una infinidad de argumentos a favor y con una infinidad de argumentos en contra, si no puedes decidir fácilmente lo que necesitas, la respuesta es muy fácil. No lo hagas. Esto se aplica a cuando nos comunicamos. Si no estás seguro de lo que quieres decir, no lo digas. Habla menos y muestra más interés. La persona que de verdad consigue callar, hablar lo mínimo posible, escuchar al otro de forma atenta, de forma interesada además, que le guste y disfrute. Porque una persona, como decía Jordan Peterson, si tú de verdad estás escuchando a alguien, no te puedes aburrir. Porque la vida de la gente es muy interesante y si haces buenas preguntas también. Entonces, siempre escucha. Y verás que nunca nadie se queja. Es más, podemos terminar la conversación fuera. Oye, ¿qué te parece, Fernando? Oye, habla el tío. ¿Qué a gusto da? Y no ha hablado, no ha abierto la boca. Nunca la gente va a protestar. Y esto lo verás muchísimo. Pues para mí esa es la ley fundamental. Y aplico el principio de Pareto. Tú tendrás éxito en una conversación cuando hablas máximo el 20%. Que dos de cada diez palabras sean las que salgan de tu boca, no más. Si hay una riña con tu pareja, habla el 20%. ¿También funciona? Sí. Si hay un... Pedir un aumento de sueldo, entras en el despacho de tu jefe y le dices quiero más dinero. Empieza la conversación. ¿Y qué hable? Por supuesto. Y entonces te dirá, no, por eso. ¿Por qué lo quieres? El jefe lo que pasa es que también puede jugar su estrategia. ¿Qué haría yo si soy el jefe? ¿Por qué querrías un aumento de sueldita o hablar? Creo que lo merezco. Estoy trabajando muy fuerte. Siento que la empresa además va bien y me siento muy motivado con la empresa. Quiero llevarla a otro nivel. Perfecto. Pero me hablas de tus intereses, no de los míos. ¿Yo quiero llevar a otro nivel como empresario? ¿De verdad está yendo bien o es tu percepción? ¿No estás alineado con esto? Entonces la conversación tendría que ir oye jefe, ¿cómo está yendo la empresa? Porque estoy viendo unos resultados y me gustaría saber si vamos en buena dirección. Ah, pues mira, sí. La empresa está funcionando. No creo que lleguemos bien a los objetivos del cuarto trimestre. Me da miedo el siguiente año. Entonces ya te has jodido el plan. Lo que pasa es que tú no la has preguntado. Entonces hay veces que cuesta, pero tú tienes que ir con buena voluntad y decir, ¿cómo podemos sumar jefe? ¿Cómo podemos llegar a más? Pues mira, sería fantástico si y entonces que el jefe te cuente cuáles son sus objetivos. Y esto sirve tanto si es el founder, el director, el dueño de la empresa o estamos en una corporación. Pero es que en una corporación los objetivos de cada persona tienen que medirse de forma individual. Porque la empresa puede tener un objetivo, pero a lo mejor el director comercial del área tiene otro totalmente diferente al de la empresa. Y ese interés personal, que es cargarse al de arriba. Claro. Entonces tú tienes que medir bien qué es lo que quiere y darle exactamente lo que quiere. ¿En qué punto se puede utilizar? Yo he pensado siempre en la técnica kamikaze, que es o me aumentas el sueldo o me voy porque tengo una oferta de la competencia. O formalizamos nuestra relación de pareja o no quiero seguir porque para mí estar en esta situación no puede ser. el punto de poner como una pared, ¿no? Es decir, o lo hacemos o lo rompemos todo. El all in. No lo vería. Más que nada porque pensemos una cuestión. La mayor parte de los negocios son emocionales. Y tú ahí le estás poniendo un ultimátum emocional. Que a veces la persona... Pensemos una cosa. Si yo te digo, Uri, mira, o me das lo que yo quiero, tengo una oferta afuera. Mira, ¿a qué pecado estoy atacando de forma negativa? A tu soberbia. Totalmente. Estás atacando a mi ego. Claro. Entonces tu ego, por tal de compensarlo, va a decir, fantástico, no te necesito. Aunque te necesite y me muera por ti la empresa, vaya a sufrir. Como tú has atacado a su pecado capital, ¿cómo lo podríamos reestructurar? Analizando. Ostras, jefe, mira, ha pasado una cosa. Me ha llegado esta oferta de trabajo. Y quería comentarla contigo porque estoy preocupado por un tema personal. ¿Te puedo comentar? Hombre, claro, ya le pides un consejo. Sabes que tengo familia, que tengo una situación y ahora mismo los números están así, pero yo adoro esta empresa. Pepita, leo a la soberbia. Adoro esta empresa, sabes que me encanta, pero estoy en un aprieto. Esto es fantástico, tío, porque hay gente que genuinamente lo tiene también, el hecho de tener un magnetismo. Lo que en inglés llaman the X factor, el factor X de alguien que dices, es cómo puede ser que hable y todo el mundo le siga. Cómo puede ser que entre en una sala y todo el mundo note su presencia. Pueda estar mejor, peor vestido. ¿Cómo se hace eso? Que para mí tiene una palabra que es conseguir carisma. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas vías, muchísimas. Primero tienes que ser tú y de forma auténtica. Y estar a gusto con cómo eres. Luego amplificar todo lo bueno. Y un recurso que en no verbal funciona muy bien es expandirte todo lo que puedas e ir como a cámara lenta. Fíjate, en todas las personas que tienen carisma nunca van corriendo de un lado a otro. No, no, no. Van erguidos, van tranquilos, mueven sus manos a cámara lenta, se posicionan con tranquilidad, ocupan su tiempo y te hablan. Míralo en todo el mundo que consideras con carisma. No llegan corriendo a los sitios, a las entrevistas. Pausan, saludan a la gente, sonríen. ¿Qué tal? Te dedican tiempo antes de ir a lo suyo. Por ejemplo, si tú quieres demostrar carisma en tu empresa y esto lo puedes aplicar ya, cerrando este podcast, cuando tú vayas a tu empresa mañana o con compañeros, antes de sentarte en tu sitio, dedica los primeros 5 o 10 minutos del día, como si tienes que llegar antes, que no pasa nada. Y saluda. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pregunta abierta a la otra persona. Y deja que hable. Deja que hable. Pues mira, he ido al parque. Hombre, al parque. Y lo haces un mirroring. Repites las tres últimas palabras con interacción y agudo. ¿Al parque? Ostras, sí, al parque. He ido con mi hija. Hoy con tu hija. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Vale. Y que hable. Qué bueno. Miguel, ¿cómo estás? Dicas un tiempecito y te sientas. Te aseguro que en dos meses te adora todo el mundo la empresa. Todo el mundo, siempre que la hagas a cámara lenta. Y luego, oye, has dedicado diez minutos, te sientas y haces tu trabajo. Pero ¿cuánta gente que pasa desapercibida llega así? Como si la vida fuera en su película. Corriendo a todas. Se sientan. Nadie les hace ni caso. Te voy a decir algo. Tú y yo nos conocemos hoy. Y el primer día que hablamos tú me llamaste, hablaste también y me hiciste esto y dije este tío es súper simpático. Me enviaste un mensaje después. Hemos cerrado el podcast para estar aquí, pero sí que conforme ibas diciendo esto digo es que es así. Es así porque ya estableces como una... Primero, yo pensé está haciendo un esfuerzo está tal por cómo hemos hecho el podcast, ¿no? Y estamos aquí en Casteldefels un domingo son las cinco y media de la tarde que podríamos estar haciendo muchas otras cosas y estamos aquí grabando esto y es fantástico, ¿no? Pero todo era como está haciendo un esfuerzo, quiere venir, me encanta la actitud, todo bien, súper... ¿Sabes? Lo hiciste en mí. Pero es genuino además. Absolutamente. Además, si no se podía hoy te he dicho nos vemos a las seis de la mañana. Sí, sí. Mañana a las seis de la mañana dije, Fer, tío. No puedes ser, tengo dos niñas, no voy a dormir nada, tío. Pero es así. Es así como ganas un cliente, como ganas un amigo, como ganas todas estas cosas. Y hablando de amigos y volviendo un poco a las redes sociales, hablaba también con mi equipo y con amigos, con todo el mundo del paradigma, podríamos llamarlo de TikTok o Instagram. Los 15 segundos de vídeo frente a un formato como puede ser un streaming, un programa, un podcast, cosas como que necesitas más tiempo y que recuerdas más. La gente puede recordar lo que vio ayer por la noche en Netflix, pero no recuerdas el TikTok que has visto hace 10 minutos. Un amigo no lo haces en 15 segundos, un amigo lo haces en conversaciones de una hora. Todo esto en la era que vivimos que también es muy importante hacer contenido que enganche los tres primeros segundos, tal. ¿Cómo lo podemos gestionar para conseguir nuestro objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Atención. Las dos. Tienes que trabajar como nadie para crear el contenido de las dos formas porque tienes dos tipos de consumidores, el del cigarro y el heroinómano. Tú necesitas la persona que necesita un cigarro rápido y no puede, incluso está en una comida y se tiene que levantar entre el primer plato y el segundo porque necesita su dosis de nicotina, ese es un TikTok, pero lo necesitas al otro, es el otro tipo, el que necesita su hora, hora y media de consumo y de disfruto, la del opio. Entonces tú a partir de ahí tienes que crear para los dos tipos de consumidores y sobre todo jugar de forma emocional que es lo que acabo de hacer aquí, acabo de anclar un elemento con una analogía donde he planteado oye, tenemos al del cigarro, tenemos al heroinómano del opio, juego de manera muy visual con la audiencia y así ya identifican los dos puntos. Este momento si lo han escuchado lo van a recordar mucho más que de otra manera. Entonces esa es una técnica, pero a partir de ahí tienes que crear en los dos sistemas porque recordemos, tú a tu audiencia no le importas, tú eres solamente un elemento que aparece ahí distractor de su día a día que puede servirle para consumir su necesidad de dopamina instantánea o no, le das igual, simplemente eres un instrumento. Aunque te siga. Sí, sí, tú eres un simple instrumento que va a utilizar, esto es una mentalidad que es muy estoica también, a mí me gusta pensar que somos simples herramientas para los demás de usar y tirar y siempre y cuando tú seas la llave inglesa que abra todo lo que ellos quieran, estarás bien. Estoy al 100% contigo y cuanto antes lo entiendas mejor y cuanto antes entiendas que el éxito que puedes tener ahora es un éxito que mañana puede volverse e irse a cero, a cero, pero a cero o bajo cero nadie está ahí y si piensa que está en el peak de su carrera, de lo que sea, de dinero, la vida te vuelve a poner rápidamente a cero y yo que tengo más edad y que he estado haciendo muchos proyectos en los que he estado muy arriba y después he vuelto a cero y luego he podido volver a estar arriba y luego he vuelto a cero, lo tengo muy claro y no me importa, no me importa poder estar arriba y disfrutarlo sabiendo que puedo estar a cero. Y encima lo disfrutas más. Total. La segunda, el secreto de la felicidad es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Estas tres cosas no se pueden comprar, se deben conseguir y debes luchar para conservarlas. Naval Ravikant me cambió la vida. Me repito esta frase cuando estoy corriendo, cuando voy a hacer la compra o cuando estoy a punto de dormir para recordar verdaderamente lo importante de la vida. Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. Y tienes que ganártelas y sobre todo mantenerlas porque el cuerpo en forma, la mente en calma y la casa llena de amor lo puedes conseguir pero cuando te despistes se va. Las tres cosas. Entonces al final yo creo que resume muy bien esta idea de que lo importante de verdad en la vida no lo puedes comprar porque tú no puedes comprar o sea, tienes que ganar, tienes que comer bien, tienes que dormir, tienes que hacer deporte, la mente en calma no la puedes comprar. Tienes que hacer un montón de ejercicios, meditación, leer, decir que no a cosas, un montón de historias y la casa llena de amor ni te cuento. Es difícil porque al final parejas, hijos, estrés, trabajo y tal tienes que currarte lo a diario y sobre todo siempre porque en cuanto el cuerpo tú que haces deporte, bueno, también hacemos deporte los tres, en cuanto te relajas se va. Totalmente. Y la mente igual. Y es algo que yo no sé tú cómo valoras, es decir, cuando ves a alguien que se sienta en una mesa y tiene todas estas cualidades, ves que tiene un cuerpo en forma, ves que tiene una mente en paz y ves que tiene amor y da y recibe amor, no tiene por qué ser una pareja, pero que está muy alineado con el amor, es carisma instantáneo. Es decir, yo quiero ser esa persona. Claro. Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso. O que tienes un cuerpo en forma y estás tan obsesionado por tenerlo que te pierdes muchas otras cosas. Ya. Porque puedes tener pues la biorexia, ¿no? O la... Estás comiendo bien muchos días y de repente comes uno mal y ya estás un mes castigándote, ¿no? O no vas al gimnasio o tal. Yo creo que es un equilibrio pero es verdad que al final yo conozco personas que te ocurren una de las tres cosas de dos o tres. Pero lo que tú dices es como yo quiero ser así porque puedes tener lo que quieras, dice Seneca, puedes tener lo que tú quieras, pero si siempre quieres más, nunca vas a tener suficiente. Da igual lo que tengas. Hay gente que es multimillonaria que tiene yates. Si tienes dos, quieres tres. Si tienes tres, quieres cuatro. Si no quieres lo que tienes, entonces al final la mente en calma es eso, ¿no? El querer lo que tienes. Yo creo que es un entrenamiento también, ¿no? Claro. Porque al final es como también estamos hechos yo creo para vivir en la escasez. Uy, quiero más, no tengo suficiente y tal. Pero si aprendes a darte cuenta de eso con el cuerpo, con la casa, con la mente, pues yo creo que es una buena receta. Y volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla del entrenamiento, ¿no? Evidentemente todo el mundo sabe cómo se tiene que entrenar un cuerpo para tenerlo en forma, ¿no? Y si no, pues vas a un gimnasio, un entrenador y te ayuda. Sí, es lo más asequible. Claro. Pero la mente también se puede entrenar y lo que tú hablabas de generar unas conexiones neuronales a base de repetición de cosas, a base de escribir, a base de meditar, ¿no? Claro. Cuéntame más acerca de todo eso, del entrenamiento mental estoico. Pues mira, vamos a ir a otro todo moderno. William B. Irvine, el arte de la buena vida. Yo cuando la entrevisté me dijo en la vida todos estamos jugando a un juego. Entonces, en ese juego tú vas subiendo de nivel si ganas puntos y vas bajando de nivel si pierdes puntos. Hay gente que está jugando al juego de la riqueza, la fama y el dinero. Y esa gente suma puntos cuando va con el Ferrari, cuando tiene un montón de... está rodeado de pibones, cuando sube su cuenta del banco, cuando suben los seguidores y tal, 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 ¿no? Pero yo juego a juego de la tranquilidad y yo gano puntos en el juego de la tranquilidad cuando medito, cuando me siento a leer con una vela tranquilamente con un café despacito, cuando doy un paseo, cuando estoy tranquilo. Haces cosas que te... ¿Qué son cosas que te tranquilizan? Pues yo sé, leer tranquilo, tranquilamente eso. Un curso de lectura rápida, pues seguramente no es lo más tranquilo. Leerte un libro a dos horas, pues seguramente no es lo más tranquilo. Ponerte seguramente con un café, con una velita, a leer y a reflexionar sobre lo que estás leyendo, pues sí parece una buena receta para estar tranquilo. Meditar, igual te hablaba antes, con una vela o tranquilamente con música de fondo, parece un buen ejercicio de tranquilidad. Entonces, busca ejercicios de tranquilidad y hazlos con constancia si quieres tener una... Ahora, también hay cosas que restan puntos en ese juego. Discutir, estar todo el día en redes sociales mirando o comentando en Twitter lo que pasa, siguiendo las noticias constantemente a ver quién se ha muerto, quién ha matado a quién, quién ha engañado. Todas esas cosas que te quitan tranquilidad, deja de hacerlas. Entonces, si te lo planteas como un juego de la serenidad o como un juego de la tranquilidad mental, ganas puntos cada vez que haces cosas que te dan tranquilidad y los pierdes. Obviamente, hay cosas en la vida que te quitan la tranquilidad. Tú y yo lo sabemos bien, tener un hijo te quita mucha tranquilidad porque al final es un miedo constante, es un poco sueño, es estar atento. Una responsabilidad. Claro. Pero en los momentos que tengas libres y en los momentos que puedas, en vez de estar haciendo hater turno en redes sociales, metiéndote con gente o lo que sea, intenta hacer cosas que te den tranquilidad y ahí poco a poco irás cultivando una mente tranquila. Al final, yo creo que al final la mente tranquila se consigue fácilmente, bueno, fácilmente, pero si eres capaz de aprender a hacer solo una cosa a la vez. Yo a mí me estoy súper tranquilo porque no estoy pendiente de a ver si miro el móvil, a ver si viene no sé quién, estoy aquí hablando contigo, a mí esto me da tranquilidad. Claro. O cuando estoy grabando un podcast y eso no me da tranquilidad. Pues cada uno que identifique sus cosas y que las practique y que lo pruebe como un experimento también. No se trata de voy a hacer esto de por vida, hazlo dos semanas, a ver qué tal te va, o hazlo un mes y ves probando. Me gusta mucho Tim Ferriss, me encanta Tim Ferriss y él dice que él se lo toma todo como un experimento, que es su propio conejillo de indias. Pues, joder, si es que es muy divertido hacer eso. Voy a ver qué tal funciona esto y si ves que te va a dar tranquilidad, luego también te dará más tranquilidad en los momentos, que es otra cosa que dicen los estoicos, ¿no? Todo esto, para esto me entrenaba para cuando pasen cosas que te hagan salirte de la tranquilidad, intentes volver a la tranquilidad lo antes posible. Tercero, conviértete en el mejor del mundo en lo que haces. Ir a mi yo de los 15 años o incluso de los 12 es algo que me da muchas respuestas. Piensa ahora mismo en ese tú de los 12 años. Detente en esa persona e intenta contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que hace este niño casi sin esfuerzo? ¿Qué es lo que ni siquiera considera una habilidad, pero que todos los de su alrededor sí lo notan? Su madre y su mejor amigo saben que lo tiene dentro. Si tienes esa palabra, guárdala y búscala con todas tus fuerzas porque es eso lo que te va a hacer feliz. La gente lo que ve es o este tío hace 5 semanas publicó el primer vídeo con 0 seguidores y ahora tiene en 5 semanas 85.000 y los 7 vídeos virales. Lo que no ve la gente que te lo decía antes mientras no estábamos una cerveza es que he estado 6 meses trabajando en esto. O sea, yo me tomo a este proyecto en serio. Yo vengo del mundo de la multinacional y sé que hay mucho trabajo previo que tienes que hacer antes de lanzar tu producto. Si tú tienes una marca de zapatillas no coges la primera zapatilla que has fabricado en Elche y la lanzas al mercado. La testeas, estudias a tu audiencia, ves qué problemas tiene tu audiencia, cómo le solucionas a ese problema, cuál es tu punto de vista único que te va a diferenciar del resto. Entonces, yo he estado 6 meses trabajando en eso. Esto no quiere decir el que esté escuchando esto que tenga que estar 6 meses para lanzar un proyecto. Yo soy muy perfeccionista y al final como me dedico a las redes sociales mis resultados es mi autoridad. Por eso he tenido que dedicar tanto tiempo. De hecho, el primer vídeo que luego te lo enseñaré cuando vivía en Cádiz hace 6 meses lo grabé, edité como 8 vídeos y no los he publicado nunca, tío. Porque no estaban a la altura de lo que quería comunicar y cómo lo quería comunicar. ¿Y qué es lo que quieres comunicar? Quiero comunicar realmente lo que hay que hacer para triunfar en redes sociales. Si te das cuenta y entras en redes sociales la mayoría de la gente te va a decir quick wins como fórmulas rápidas para llegar al objetivo y eso realmente son complementos y la gente lo utiliza como un suplemento. Los 10 ganchos más virales para crecer en 2024. Tú puedes tener el mejor gancho del mundo que si luego te olvidas de aportar valor que has retenido tu audiencia 3 segundos y luego han hecho así porque no has aportado valor ¿de qué te sirve? Es decir, volviendo al inicio de esta charla, cuando todos los que abrimos Instagram o TikTok vemos gente que nos dice ¿quieres conseguir 100.000 seguidores? ¿Quieres conseguir que la gente te siga, que compre tu producto, etcétera? ¿Utiliza este hook? ¿Utiliza esta miniatura? ¿Utiliza estos recursos visuales? ¿Todo eso no importa? No es que no importa, pero no es en lo primero en lo que te tienes que centrar. De hecho, yo como challenge personal he cogido todos estos mitos y estoy haciendo lo contrario. O sea, yo mis 3 primeros segundos del vídeo se ve una silla vacía y como camino y me siento. Ahí no hay gancho. Obviamente te estoy reteniendo con otras cosas que ya las explicaremos más en profundidad, pero no hago el gancho. O tienes que publicar 3 veces al día lo que le importa al algoritmo es la cantidad de posteo. posteo una vez a la semana y se viraliza. ¿Sabes? Entonces, quiero dar el mensaje a la gente de eso te está cegando, tío. Y te estás dejando las narices para postear un vídeo al día y te estás olvidando de lo importante. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus 4 pesos? O sea, ¿cuál es tu personalidad, tu producto, tu personaje y tu posicionamiento dentro de la plataforma? ¿Sabes? O sea, vamos a pararnos aquí que es algo interesante que todo el mundo creo que esté viendo este vídeo y que le interese en la creación de contenido y que quiera conseguir pues llegar a más gente, vender su producto o lo que sea, tiene que escuchar. Este trabajo de posicionamiento, todo lo que acabas de decir. Personaje, producto, personalidad y posicionamiento. Al final, tú, si quieres crecer de verdad, o sea, si lo usas un poco como hobby y te has montado con tus colegas un taller de pintura y lo usas para tener ahí un recordatorio de todo lo que has hecho, para tus 4 colegas no tienes que hacerlo. Pero si tienes un proyecto que quieres trabajar de verdad, como cualquier marca, primero tienes que saber qué es tu marca, qué comunica, cómo lo comunica, qué problema va a resolver. Porque a la gente, tú y yo, ¿se pueden decir tacos? Sí. Se la sudamos. Totalmente. Guille Collado se la suda la peña. Uri Isabel se la suda más. ¿Qué es lo que le importa? Que le vas a resolver un problema. ¿Sabes? O que va a haber una diferencia antes de ver tu vídeo y después de ver tu vídeo. ¿Qué problema resuelve este podcast de hoy? Entretenimiento e inspiración, tío. ¿Y cuál sería el problema de cómo crecer en las redes sociales en 2024? Sí. Cómo crecer de verdad en redes sociales en 2024 y 2025. Me atrevería a decir. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Al final, a ver, yo tengo la suerte de que he trabajado en el mundo del marketing llevo 10 años. Entonces, el uso profesional de redes sociales me lo he comido desde el principio hasta donde estamos ahora. Igual que tú vienes de la radio, del mundo de la comunicación. Tú has visto toda la trayectoria y seguro que sabes en 2025 hacia dónde va a ir. Y eso que la comunicación no cambia tan rápido como las redes. Yo, más o menos, te puedo decir dónde va a estar la fórmula ganadora, sabiendo que no hay fórmulas, pero qué es lo que va a triunfar más o que hay que priorizar en 2025. ¿Y qué es lo que hay que priorizar? Aportar valor, tío. Lo mismo que en 2024. Aportar valor. Todo lo demás, el gancho, el no sé qué, es un complemento, tío. Si te olvidas de aportar valor y generar comunidad, que también es una cosa que la gente descuida, o sea, vas a crecer más lento o más rápido, pero vas a crecer, tío. Y en el sentido de tu proyecto, claro, no mucha gente consigue lo que tú has conseguido en mucho tiempo. Tú lo has conseguido en cinco semanas. Muchas empresas incluso pagan mucho dinero para tener un vídeo que tenga 300.000 reproducciones. ¿Cuál crees tú que ha sido el proceso que te ha llevado a esto? Empezando de cero. Todo se traduce un poco a lo que venimos hablando. O sea, al final, mi objetivo, que es lo que trabajo con mis clientes, es primero, ¿cuál es tu propuesta de valor? El Value Canvas, que yo lo llamo. Es una fórmula con varias preguntas para saber qué propuesta de valor tienes y qué problemas solucionas. Tener muy claro eso. ¿Y qué preguntas son? Te las digo luego porque estoy en un proceso de mejorar ese Value Canvas. Entonces, si te digo ahora las siete preguntas, igual son diferentes a las que van a ver dentro de un mes cuando lo publique. Pero vamos, básicamente es quién es tu audiencia, qué problema tiene tu audiencia, cómo solucionas el problema de tu audiencia y dentro de cómo se lo solucionas, cuál es tu expertise y por dónde lo enfocas. Es un poquito ver tu propuesta de valor. Una vez lo tienes claro, en la mía es ayudarte a crecer en redes sociales para ayudarte de verdad, no con trucos rápidos. Y el que todos los que me siguen saben que soy anti atajos. Hablábamos antes, yo vengo del mundo del deporte, tú no consigues sacar a 200 por hora si no has hecho 2.200 saques en una pista tú solo. Entonces, no puedes crecer en redes sociales porque utilices un gancho o porque cambies la configuración de no sé qué. Eso no funciona así. Entonces, yo tengo muy clara la propuesta de valor que quiero dar y una vez la tengo clara, quiero ver las 4 P's que es cómo es mi marca personal dentro de la plataforma. Que eso es lo que habíamos dicho de cuál es mi personaje. En mi caso es obvio, soy yo porque salgo delante de la cámara. Pero la gente duolingo, ¿qué personaje es? Pues lo hacen muy bien los de duolingo y el que esté escuchando que les investigue, tienen a la mascota, un tío metido en el traje y es el personaje. La gente que hace carpintería y solo se le ven las manos, sus manos es el personaje. O gente que hace ASMR con sus manos o que hace caligrafía. Cocina. O que cocina. O sea, el personaje no siempre es una persona. Pueden ser las manos, tu perro o lo que sea que estés haciendo. Luego, ¿cuál es tu producto? Y no es el producto que estás vendiendo. En mi caso, mi producto es mi conocimiento. En el tuyo son tus podcasts, son las conversaciones que tienes con la gente. Es darle a la gente el privilegio de escuchar a una persona que a lo mejor nunca escucharían de una manera tan cercana. O que no tendrían el dinero, el tiempo, lo que sea, para poder sentarse con esa persona. Exacto. Tú estás facilitando eso. Aparte de ser tu propuesta de valor, también es un poco el producto. Que no es lo que vendes, es lo que la gente se lleva de ti a través de tu vídeo. Luego está la personalidad. Una vez dices, vale, yo soy el personaje, este es mi producto. ¿Cómo lo expreso? Yo eso soy lo que más tiempo me he tirado. O sea, al final, y esto es otra frase interesante, el enfoque en 2024 y 2025 no es buscar hacer un vídeo viral. Es que tú seas viral. Y eso no tiene que ver con tener un millón de seguidores. Que tú seas viral es que seas tan reconocible que en tus primeros segundos la gente diga Uri. O que la gente diga es Guille. ¿Sabes? ¿Y eso cómo se hace? Trabajando muy bien tu imagen de marca. Guau, tío. Pero claro, eso... Eso es multinacional puro y duro, pero bajado a la tierra de las redes sociales. Es decir, esta filosofía o esta metodología de trabajo es la que utiliza una multinacional como puede ser Rebook, TikTok, Visa, empresas donde tú has trabajado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo lo simplifico mucho porque si no estaría haciendo imposible a la gente que cree contenido. O sea, yo lo simplifico. Hay muchas cosas detrás pero al final son los pilares que desde mi punto de vista hacen que las multinacionales triunfen como triunfan adaptado a la persona de... De a pie. De a pie. ¿Y cuál crees que es el momento y la oportunidad que estamos viviendo ahora con las redes sociales para poder hacer todo esto que estás diciendo? ¿A qué te refieres con el momento? ¿Las oportunidades que hay? Sí. El... La importancia de... De ver que... Que... Que las redes sociales ya no es como tú decías antes un sitio donde puedes ver lo que está haciendo tu prima o lo que está haciendo tu amigo sino que es un sitio donde de cero puedes generar un negocio puedes generar una... Un medio de comunicación puedes generar algo que puede ser tu modus vivendi. Sí. Yo creo que es el mejor momento del mundo para hacerlo, tío. O sea, ya... La gente está acostumbrada a aprender inspirarse o entretenerse dentro de una plataforma como TikTok e Instagram. Y no necesitas grandes medios. O sea, yo me grabo con una cámara pero porque a mí me encanta el filmmaking y tengo una cámara en casa pero a todos mis clientes les obligo a grabarse con un móvil porque transmite más naturalidad. Como no hay trampa ni cartón te estoy grabando con el móvil y lo que ves es lo que existe. Entonces, no necesitas grandes medios, tío. Es gratis empezar en redes sociales. Antes, pues, tenías que alquilar un local salir en la radio o en la prensa tenías que hacer una inversión. Ahora, en el peor de los casos has perdido el tiempo y te has llevado un aprendizaje. Entonces, es el mejor momento, tío. Nunca ha sido tan fácil como ahora conectar con la gente. O sea, generar una comunidad. O sea, es que imagínate que tú eres una persona que eres psicólogo o coach con que tengas 5.000 seguidores muy bien trabajados tienes la agenda llena, tío. Estás facturando tu máximo. Que obviamente tener 100.000 seguidores es la bomba porque a lo mejor tu proyecto es más escalable y esa autoridad retroalimenta tu negocio. Pero la mayoría de la gente mucha gente dice no, 100.000, un millón de seguidores. Tío, tú con 5.000 muy bien trabajados facturas 10.000 pavos al mes. O 5.000 o lo que sea tu límite que puedas llevar a cabo. Claro, es que este cambio de paradigma es brutal y creo que tu ejercicio o tu proyecto es como la clara imagen de decir no, no, es que yo en 5 semanas 5 semanas ya es poco, ¿eh? He conseguido 80.000 seguidores. Sí. Sí, sí, sí. Con 7 vídeos, ¿eh? Con 7 vídeos. Y te subo la apuesta sin publicidad por supuesto. O sea, obviamente por descontado que todos los seguidores son reales mis directos tienen mil y pico personas durante una hora y media o sea, es un canteo vídeos con mil y pico comentarios los DMs tengo cola de cientos de DMs sin leer guionizo yo edito yo en CapCat que es gratis, ¿eh? Grabo yo, o sea todo lo hago yo soy mi community manager tengo un trabajo tengo una empresa aparte me acabo de comprar un local me acabo de mudar lo hago en mi tiempo libre, tío para que todo el mundo vea que no hay excusas cuando llegue a 100.000 creo un equipo pero me he propuesto llegar a 100.000 con los mínimos recursos para que nadie tenga esa objeción de no, claro yo si tuviese esos recursos también no, no, no en mi tiempo libre con CapCat ya hago yo todo la cuarta conseguir carisma al instante no hay nada más sexy que ver a alguien que no tiene miedo no hay nada más atractivo que ver a alguien que no le importa el qué dirán conseguir carisma instantáneo es conseguir atención seducción confianza y ventas en el sentido de aparte del dinero el producto y todo esto más en comunicación y algo que tú tienes y que se ve al instante y que se nota también en tus comunicaciones el carisma cómo conseguir eso magnetismo carisma todo eso que también es un ingrediente importante en la venta y en el estar presente en las personas pues mira yo tengo que reconocer y esto es una cosa que que considero que era afortunado igual que yo era un crío que no destacaba un crío de nada no era ni bueno en el deporte ni gané ningún curso de poesía ni era buen estudiante ni era gracioso ni era el guapo no era nada pero había una cosa sí que era carismático eso sí que es cierto ¿sabes? se iban los profesores a lo mejor en la sala en la clase quiero decir y en intercambio siempre se remoliraba mucha gente alrededor de mi mesa eso sí que es cierto yo recuerdo eso y es cierto entonces digamos que pero por la forma en la que hablabas por... pues fíjate yo ahora te voy a decir lo que creo que es y lo que he observado y lo que yo le podría aconsejar a alguien yo creo que a mí me ha salido un poco de forma natural porque yo no cuando era crío no estaba pensando en nada de este tipo de cosas pero una cosa que sí he observado en personas y que sí me han ayudado a potenciarlo y una cosa muy básica que funciona muy bien hoy día en este mundo que nos ha tocado vivir tan preocupados absolutamente por la opinión incluso de gente que no conocemos absolutamente nada que está a 3.000 kilómetros y estamos obsesionados con que nos den un like o que nos digan algo bien o algo mal buscando constantemente la aprobación de los demás si tú dejas de buscar la aprobación de los demás automáticamente transmites más liderazgo y con ello más carisma automáticamente pero tal cual pero la gente está tan obsesionada pero incluso millonarios deportistas que están todo el rato poniendo su puta vida en redes sociales y se disgustan porque alguien les apruebe o no el comportamiento demuestran muy poco liderazgo y muy poco carisma una persona carismática y que ofrezca liderazgo no está preocupada por la aprobación de los demás pero eso Irra claro de lo que hemos estado hablando y es como que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que nuestra puta mente nos está cuando todo va bien desafía lo tal cuando alguien está haciendo este formato de tal cámbialo es decir jugar a la contra siempre jugar a la contra yo me he leído un libro me he leído todos pero de Bukowski que se llama peleando a la contra y es muy bueno tener ese concepto siempre presente hay que pelear a la contra pelear a la contra es un buen título para ir a bravo pelear a la contra está muy chulo pelear a la contra pero oye en este sentido el otro día también estaba viendo no sé una charla de MrBeast el youtuber que más ha seguido de Cristina en el mundo y hablaba de las miniaturas de cómo él vendía y paquetizaba su contenido dentro de YouTube que es algo que me interesa mucho y veo él decía imagínate que tú quieres hacer un vídeo sobre dormir bien ¿vale? es mejor que tú hagas una miniatura donde es decir tú puedes plantear un vídeo y decir cinco tips para dormir bien ¿vale? habrá mucha más gente que clique en esa miniatura si pones no hagas esto si quieres dormir bien y eso tío es como hostia una venta que tú piensas coge esto porque así vas a dormir bien no, no, no yo te estoy dando la clave de no hagas esto si quieres dormir bien ¿sabes? entonces es como ponerte en lo peor para que la gente piense hostia voy a evitar esto y si lo hago no lo voy a hacer para dormir eso tiene mucho sentido porque realmente esto es una cuestión de psicología los copywriters lo utilizamos mucho porque está más que demostrado que las personas actuamos mucho más rápido para evitar un dolor que para buscar un placer en contra de lo que a lo mejor puede parecer entonces claro tiene mucho sentido y además es así tal y como lo cuenta porque es cierto yo lo tengo comprobado en muchísimas otras ocasiones que va a funcionar mejor de decirle a alguien con este planteamiento de no hagas esto para tal porque el miedo de estar haciéndolo va a ser más poderoso que a lo mejor el hecho de ponerte con el hábito de hacer ¿sabes? es el decir hostias ¿en qué estoy en qué me estoy equivocando que me está perjudicando? ¿sabes? o sea tiene mucho sentido y si es el número uno en tíos en tío de que le vean en YouTube es el tío que más sabe de YouTube seguro que de miniaturas tiene mucho que enseñarnos de hecho no conocía este dato y voy a mirar esas miniaturas a ver qué hace seguro que aprende un huevo además él decía que para él era mucho mejor antes paquetizar la información que el vídeo en sí es decir él primero paquetizaba y hacía la miniatura y el título que no el vídeo en sí bueno ese es un concepto superior eso es un es top absolutamente y es no me extraña el éxito que tiene realmente me parece fabuloso el planteamiento de hecho es que es un planteamiento un gran copywriter siempre te dirá que si puedes y tienes la oportunidad escribas primero la página de ventas y luego hagas el contenido ¿en serio? se funciona así desde hace décadas es que las cosas que realmente funcionan están ya muy inventadas no hay que inventar la rueda la peña está súper obsesionada con las lucecitas de colores y todo lo primero que aparece y hay que entrar más en la psicología de qué sentido tiene entonces esto que dice este tío es una verdad absoluta o sea si él lo está pensando primero yo primero voy a ver cómo lo voy a vender y luego lo voy a crear es pensar a la contra y al mismo tiempo lo más rentable es increíble es buenísimo y es así yo he hecho muchas cartas de venta haciendo primero la página de venta la carta de ventas y luego el producto imagínate imagínate que yo quiero hacer un podcast volviendo al podcast sobre ventas entonces yo me imagino el podcast que quiero que sea sobre ventas me imagino el título ¿no? desbloquea tu tu capacidad de vende lo que sea ¿no? un título súper catchy y luego lo hago con el número uno que es Irra Bravo ¿no? un poco el la arquitectura mental de pensar en hacer un podcast sobre ventas podría ser de esta forma o incluso el otro día pensé en hacer unos sobre superdotados ¿cómo vive un superdotado? entonces pensé en hacer el vídeo sobre los superdotados un título de también catchy y una persona que es Álvaro que vino al podcast y me contó su vida el tío tiene un 141 de inteligencia y me contaba pues cómo era su vida entonces un poco también intentó sí, sí, sí incluso puedes ir un pelín más lejos que es puedes pensar en el titular por supuesto y todo esto la persona que vas a llevar pero incluso pensar antes cuál es el resultado que quieres entregar o sea qué es lo que te gustaría que la gente descubría el output entonces tú lo tienes ahí entonces tú ya cuando te planteas delante del contenido cuando lo vas a crear ya estás pensando qué es lo que quieres sacar de ahí porque es lo que sabes que vas a entregarles porque es la promesa que les has hecho que vas a entregar claro tío entonces cambia todo ahí claro, claro esto tiene que ser de pago toda esta información esto es increíble esto es increíble porque es que pero Irra yo creo que que también en este sentido que tú estés dando todas lo que estamos hablando ahora o sea si tú a alguien le estás dando algo gratis y que es de un valor increíble ya le estás como pillando ¿no? o sea no sé no sé cómo como formular ¿sabes qué pasa? que cuando tú das mucho valor gratis la gente no lo aprecia esa es una putada en internet imagínate que yo quiero montar una newsletter ahora y te digo Irra tengo que contar todos mis secretos de comunicación que llevo 20 años en la mierda trabajando en la radio haciendo tal ¿tengo que contarlo todo ahí o? ni de coña no tienes que dejarlos a medias ¿sabes? tienes que practicar el arte de dejar a medias y ahí si eres bueno ahí está el dinero ¿y cómo genera una tensión ahí para que después la peña? claro pues dejándolos a medias si tú eres capaz de escribir un email donde tú estás dando alguna información un poco de entretenimiento pero lo gordo está al otro lado esto es como una metáfora que vamos a utilizar para entenderlo muy bien si tú vas a un supermercado vas con hambre y te da una muestra pequeña de un queso por ejemplo algo que te guste mucho te da una muestra pequeña te llevas un trozo después a ver si te dan el queso entero el queso entero pues ya no te llevas nada la gente en internet te está dando el queso entero es como follar si tú vas y ya follas ya te han dado el queso entero el rollo además es que cuando la gente sale saciada y dice no quiero más queso ya me lo has dado todo yo cuando salí en 2017 en internet todo el mundo decía había que dar mucho valor mucho valor mucho valor y dijo eso es una puta mierda no tiene ningún sentido no tiene sentido la gente no apreciamos las cosas gratis tú me das un curso mira yo tengo un caso concreto que tengo muchos pero hay uno en concreto que era un tío que se dedicaba a temas de de yoga y tal regalaba un curso de 8 horas cada día mandaba un email según te suscribías y de una hora de una clase eran 8 8 clases 8 masterclass no solo es que no vendía luego el otro que quería vender es que prácticamente nadie acababa el curso no sé si era un 0,2 o algo así la gente me regala las 8 horas de curso a mí qué coño me importa y tal pero incluso si estuvieran interesados en el tema porque le pides a la gente un esfuerzo muy grande por algo que no le ha costado nada si no les ha costado nada cómo van a hacer un esfuerzo así es que es una cuestión de psicología tiene sentido ese mismo curso lo paquetizamos lo empezamos a vender a cobrar y se empezó a vender se empezó a ganar dinero con eso mismo que antes la gente gratis no hacía y tú haz una prueba tú coges y dices curso de SEO gratis 100 plazas para los que vengan y tal sonido de grillos ahí seguro no te hace nadie ni caso cóbrale a 300 euros el curso lo tienes llena la sala cóbrales 300 euros y véndeselo bien y la gente lo va a valorar y lo va a hacer el curso en serio claro pero siempre funciona así si es que no puedes dar nada gratis yo entrego valor con mi email pues el que lea ahí entre líneas un huevo de valor puede encontrar no digo que no pero joder tengo que dejar muchas cosas a medias quiero decir tengo que saber vender para que la gente vaya al otro lado pero si es que además esto y no lo hago por ningún altruismo ni por ir de guay pero es que es lo mejor que puedes hacer por los demás por mí mismo también el primero quiero decir si yo voy a hacer un curso tuyo de comunicación y me lo regalas absolutamente todo va a ser muy difícil que saque ese tiempo para dedicarme a ello va a ser muy complicado ahora si yo te estoy pagando es muy probable que yo vaya a sacar ese tiempo y vaya a dedicar tu atención ¿quieres fijar la atención también de la gente? joder no le regales todas las cosas es que si no no vas a tener su atención la gente está harta de que le regalen cosas o sea de hecho mucha de la cobardía y de la falta de coraje que hay para hacer muchas cosas es porque tenemos tantas cosas que no tal llega uno y se pone a regalar más cosas ¿no? y es valorarlo ¿no? también y es decir es que esto me ha costado un precio un tiempo ¿tú llevas 20 años en comunicación? ¿sabes qué experiencia tienes? programas punteros un tío conocido más y más audiencias ahora relacionado con gente de la hostia con gente súper interesante ¿por qué cojones tienes que dar todo eso gratis y no te lo van a apreciar? no tiene sentido es tu carrera es tu vida es lo que tú has construido eso tiene un valor y la gente que quiera acceder a determinada información tuya tiene que pagarla pero es que es lo justo además pero está claro no hay ninguna duda la quinta me persigue un oso anoche soñé que me perseguía un oso una pesadilla muy real pero totalmente inofensiva no corría peligro alguno de hecho hubiese estado en el mismo grado de peligro si en lugar de perseguirme un oso me hubieran perseguido 100 osos ese grado de peligro es cero los problemas de la realidad son ese oso están en tu mente y probablemente no sean tan peligrosos como imaginas vuelve a la quietud deja de pensar hacia afuera y piensa hacia adentro deja el foco que te enfoque a ti en lugar de enfocar a los demás en 2023 la inteligencia artificial en 2024 la scripto en 2025 Marte si son demasiados cambios que cada vez van más rápidos es decir el ciclo del cambio es más corto yo fíjate ahora tengo siempre este vídeo en mente le quiero hacer el de mi abuela Kati no me quedan abuelos pero la abuela de mi chica tiene casi 100 años y yo de pronto me pongo a ver su ciclo de vida y ella vio llegar los primeros coches la primera televisión ha visto cosas aparecer y desaparecer como el el compact disc claro claro sabes para convertirse en Spotify y y yo pienso y esto es una mujer que nació en 1928 claro alguien que de pronto nace ahora o nosotros que hemos nacido 80 70 y pico lo que nos espera es demasiado por eso también hace falta un parar yo creo que si lo que estamos es esperando a que haya una solución a tecnológica de que encontrar la app que resuelva los problemas que generan las apps o o una solución exclusivamente regulatoria un partido político que lo solucione todo estamos perdidos necesitamos volver tío a la consciencia a la autoconsciencia a la autorresponsabilidad tío al al párate no tienes que estar en todas partes a la vez porque puedas no tienes por qué quererlo todo no tienes por qué entregarte para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana que además ha sido un gran aliado vuelvo a los pactos no es un movimiento político no es una corriente de pensamiento no es un sistema como el capitalismo o el comunismo es nuestra relación con la dopamina la necesidad constante de más ¿qué es más tío? porque tú y yo hablamos ahora mismo yo creo que podemos coincidir en cosas que es más no es algo que se cuantifica mi familia es más y es más todo el rato y mientras yo mantenga esa buena relación es más leer no porque leamos más libros pero en el momento de leer para mí eso es más pero si tú estás obsesionado con más pasta más información saber más más interactuar con más personas el otro día hacía un podcast aquí en la fórmula de éxito en mi podcast con Pablo Dors y Pablo Dors decía tenemos que dejar de poner el foco fuera y poner el foco dentro cien por cien bueno biografía del silencio es el Pablo Dors uno de los libros que me arrancó en una corriente de comportamiento y de pensamiento respecto a la meditación y a la conciencia pues que me lo leí a principios de 2023 lo tenía mi chica me lo había recomendado hace años y lo tenía ahí esperando entré como con él Nazaret Castellanos Daniel Hoffman por otro libro y de pronto tío es que es eso y de pronto me doy cuenta ¿no? de que tecnología pero sobre todo conciencia y la conciencia no hay una app que te la resuelva no se no se no se no se soluciona con con un recuento de tus minutos en redes sociales volver a ti volver a ti pero por qué a tu comunidad también a ti a los lazos afectivos pero Rodri ¿por qué ahora que tenemos la posibilidad de estar más conectados con todo el mundo que podemos estar más en comunidad con todo el mundo es cuando nos sentimos más solos tío pues tío porque yo creo que hemos utilizado las herramientas de conexión digitales como un sustituto en lugar de como un complemento que es lo que debieron ser siempre ¿no? mira tú antes estabas restringido a un territorio y a una comunidad y eran pues te hablo de antes ¿no? cuando no todo el mundo tenía un coche cuando no tenías un avión saliendo cada 10 minutos por 25 euros ¿no? y cuando tenías un teléfono que además te costaba el minuto entonces tú tenías que vincularte con personas en espacios físicos ¿no? y ocasionalmente cuando alguien se iba lejos o tal podías conectarte era un complemento tú te hablabas con alguien como complemento en cambio ahora todo es gratis todo está aquí y todo está aquí quiero decir que tú con el mismo pulgar y distintos colores en una pantalla puedes pedir comida en menos de 20 minutos conectarte con una persona o con miles de millones e incluso ligar y follar ¿sabes? todo las personas la comida y las relaciones son commodities que las consigues así tic 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 y tu cerebro te engaña creyéndote que eso es una recompensa satisfactoria y estamos aquí tac 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 te pongo el casco y empiezo me pongo los cascos juego online con mis colegas pensando que es lo mismo que sentarte con tu colega a jugar al FIFA en el salón compartiendo unos tragos y no es lo mismo es un buen complemento cuando eso no es posible te encierran en la pandemia te conectas con tus colegas pero no es lo mismo entonces ligar por Tinder no es lo mismo que salir y exponerte al riesgo y a la negociación de tener que arriesgarte hablar con alguien que te rechacen el rechazo es fantástico la frustración es positiva tienes que lidiar con ello entonces como entramos en ese entorno artificial en el que creemos que todo es fácil la más mínima dificultad se nos hace una montaña y nos encontramos solos desatendidos frustrados y es porque creo que estamos olvidando pues la naturaleza de la vida que es que tú naces y el mundo está intentando destruirte tú naces contra todo pronóstico tú eres un puto milagro pero entonces Rodri si la si la tecnología y el humano progresa y cada vez los avances tecnológicos son para que nos mejore la vida y seamos más eficientes porque parece que nos la esté destruyendo todo el rato joder pero porque yo creo que hay una palabra ahí que has dicho no más eficientes pero eficiente para que no que es lo que quiero optimizar hay una palabra tío quiero por ejemplo tener una hamburguesa en mi boca sin tener que cocinarla comprarla y nada y con tres clics como tú decías tenerla en la puerta con una caja bonita y que esté ahí claro what are you optimizing for para qué estás optimizando para eso porque yo todo el proceso de salir a comprar de decidir qué es lo que quiero comer de cocinar con mis colegas con mi chica en familia que se suba mi hija a su silla que vea cómo se hace un fuego que tal sentarme mirarnos a los ojos y comer sin tener que estar mirando una serie en Netflix sino sentarnos a hablar fuera pantallas en la mesa y vamos a tal yo no quiero optimizar eso habrá veces que sí una vez vamos a hacer esto una vez al mes una vez al mes cogemos nos pedimos algo de comida no nos tenemos que pizza friday lo que sea pero cuando tú todo lo optimizas para eso para obtener tu comida sexo y tus relaciones sin pasar por la curva de conseguir la satisfacción del deseo que es lo que te hace crecer como persona desarrollar tu personalidad desarrollar tu carácter y empoderarte es eso o sea a ti lo que te hace persona lo que te construye es cómo vas lidiando con la adversidad y si tú en lugar de lidiar con la adversidad lo consigues todo así crees que todo se consigue así creo que te vuelves una persona caprichosa adolescente entonces el secreto de la vida es tener siempre un problema que resolver mira yo creo que efectivamente es abrazar el reto abrazar el hecho de que las cosas son difíciles mira porque según lo que tú dices y todos nos podemos ver en esa tesitura es decir cuando todo lo tienes hecho cuando no tienes ningún objetivo cuando todo está al alcance de tu mano pierde como valor y cuando lo consigues con esfuerzo mentalmente tiene mucho más valor es decir terminar una maratón después de haber entrenado mucho tiempo tiene valor claro hacer 43 kilómetros en coche no tiene ningún valor imagínate hacer una maratón y no tener que entrenar antes no harías eso la maratón sería absurdo ¿quién haría una maratón si no tuviera que pasar por hacer la maratón? sería ridículo sería ridículo entonces yo lo que creo volviendo un poco a cuál debería ser o cuál en mi opinión es la relación con la tecnología para mí tienes que encontrar un equilibrio entre las cosas que quieres optimizar y las que no hay un libro muy bueno tío que se llama dopamina precisamente la molécula del más en inglés no me acuerdo como se llama el subtítulo en español pero vamos dopamina y te habla de la dopamina rápida y la dopamina lenta la dopamina rápida es esta que es el quiero ahora y cuando tú quieres ahora y satisfaces quieres más es decir tú scrolleando en Instagram ves una otra ah este me gusta clic clic y tú te crees que estás en control pero tú estás siendo controlado por un algoritmo y un interfaz de usuario que te está conduciendo al doomscrolling infinito en cambio tú tienes me gustaría estar en forma de aquí a seis meses o mi jardín está hecho un cuadro quiero dejarlo bonito o quiero criar a mi hijo o a mi hija eso toma un tiempo y ese y las y las recompensas son más escasas pero muy fuertes y muy duraderas porque tú cuando de pronto tienes un jardín y vienes como wow colega lo he conseguido o mira estoy en forma aguanto más corriendo lo he conseguido cuando tú espacias e intensificas más la pues eso cuando tú trabajas en esa dopamina lenta en esa gratificación que te cuesta un poco más creo que ahí está la clave de la felicidad a mí me ayuda mucho tener un registro de hábitos como cuáles son las cosas que quiero hacer cada día procuro hacer cada día no las hago todas pero lo tengo fíjate como casi gamificado me gusta cerrar el día diciendo vale he leído hoy he escrito hoy en mi diario he meditado hoy sí no lo he hecho y a mí el ponerme una disciplina el ponerme unos hábitos y el reflexionar al final del día sobre qué he sido hoy cómo me he comportado hoy a mí ese tipo de cosas me han ayudado mucho todo esto es fantástico Rodri y creo que es algo que nos nos eleva a otro nivel si has llegado hasta aquí te doy las gracias gracias por estar en este viaje transformador para mí y ahora también para ti gracias por formar parte de la comunidad por alimentar esa inquietud y esa curiosidad de vivir nuestra mejor vida y conocer historias y puntos de vista diferentes y siempre inspiradores soy Uri Sabat gracias por seguir la fórmula del éxito